Muchas gracias. Mi nombre es Conrado Marrugo. Quiero agradecer a todos los honorables congresistas por permitirnos este espacio, especialmente al congresista por el dichado maestro, socio de Saico Compositor, maestro Pedro Pablo Pérez. Muchas gracias. Como decía, mi nombre es Conrado Marrugo Vélez. Soy uno más de entre los miles de autores y compositores socios de Saico. Tengo el orgullo de haber dejado en alto el nombre de Colombia, ocupando un segundo lugar en el Festival OTI, realizado en Acapulco, México. Festival en el que participaron 24 países más. También tengo la inmensa satisfacción de haber ocupado un primer lugar en un festival organizado por RCN y Shell, con un porro que resalta el valor, las bellezas, las bondades y mi amor por nuestro suelo patrio. Como otros cientos de insignes compositores, he aportado un grano de arena en darle identidad cultural a nuestra patria. El pago, como esos compañeros que he recibido por haber dejado en alto el nombre de Colombia, es la persecución abusiva de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la cual, en una medida cautelar, nos puso un gerente plenipotenciario, violando de paso la Ley 44 del 93, en su artículo 20, dándole unas funciones de gerente, consejo, directivo y presidente de SAICO, cosa que está prohibida por la ley. Ese gerente cautelar no tuvo la cautela de cuidar los intereses y los bienes de los vulnerables autores y compositores de Colombia. Antes, por el contrario, nos causó un enorme detrimento patrimonial al despedirse injusta causa a más de 40 empleados. Las indemnizaciones de esos despidos injustificados le costaron a SAICO 1.227.782.903. Aparte de ese daño, esos empleados fueron reemplazados por prosélitos incondicionales del gerente que no tienen el conocimiento ni la experiencia que se requiere para manejar el más sagrado de los derechos, como es el derecho de autor. Ese ha sido otro gran detrimento patrimonial que estamos sufriendo actualmente, en este momento. Pero los excesos y arbitrariedades cometidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor no pararon allí. Haciendo un resumen de los abusos del Estado, le informo a este Honorable Congreso que ni esa dirección ni su jefe jurídico, Manuel Mora Cuellar, han hecho nada por devolver formalmente el manejo de la sociedad a sus propietarios. No hay una resolución en ese sentido y con excusas baladíes han esquivado esa obligación. No se nos ha entregado un corte de cuentas por lo que no sabemos en qué Estado quedaron las finanzas de SAICO cuando el gerente cautelar puesto por la Dirección Nacional renunció. En este sentido, ni la Dirección Nacional de Derecho de Autor ni su jefe jurídico, Manuel Mora Cuellar, se han pronunciado. No sabemos cuántas inspecciones practicó la Dirección Nacional entre el 1 de agosto de 2012 y el 30 de junio de 2013 ni conocemos los resultados de esas inspecciones. En ese lapso de tiempo, el Estado administró y cometió abusos en SAICO. Tampoco ni la Dirección Nacional ni su jefe jurídico, Manuel Mora Cuellar, se han pronunciado. Tampoco conocemos el resultado de las auditorías que la Dirección Nacional de Derecho de Autor debió hacer sobre el intento del gerente que nos mandaron de despojar a SAICO de su objeto social de recaudar. El gerente que ellos nos impusieron ha tratado de llevar a cabo esa expropiación mediante un contrato que obligaría a SAICO a pagar el 11.25 de su recaudo durante cinco años a una empresa particular sin experiencia en recaudos de Derecho de Autor. Para que esa empresa pudiera cumplir con su objetivo, el gerente impuesto por la Dirección Nacional de Derecho de Autor despedía a los recaudadores de SAICO con experiencia para que luego los contratara la empresa privada que él se buscó para este fin. Ni la Dirección Nacional ni su jefe jurídico Manuel Mora Cuellar se han pronunciado al respecto. El gerente de la Dirección Nacional le empotró a SAICO se inventó un reglamento demagógico que aumentó los anticipos extraordinarios en un 500% al respecto. Tampoco se ha pronunciado la Dirección Nacional de Derechos de Autor ni Manuel Mora Cuellar. Sabemos que la ventanilla única que se inventó esa dirección recibió traslados de dinero autorizado por ese gerente y la Dirección Nacional de Derecho de Autor tampoco se ha pronunciado así como tampoco lo ha hecho su jefe jurídico Manuel Mora Cuellar. Aunque esto parece un chiste no lo es y obedece a la realidad. El gerente que nos impuso la Dirección Nacional se reunía con el Consejo Directivo que lo integraba solamente él. Ese unicorporal consejo le daba órdenes al gerente o sea él mismo se daba órdenes y esas decisiones estaban firmadas por el presidente del Consejo Directivo que era él mismo y todo esto con el consentimiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y de su jefe jurídico Manuel Mora Cuellar quien tampoco se ha pronunciado a este respecto. Por otra parte permítanme informarle que a petición de un locutor de radio que es gran amigo de un empresario de espectáculos que no quiere pagar el uso de nuestra música ni de la música que representamos la unidad administrativa especial adjunta al Ministerio del Interior Dirección Nacional de Derechos de Autor le abre una nueva investigación a Saico y a un Consejo Directivo que no ha terminado de acomodarse en su silla acaba de llegar y todo por petición de este locutor que al parecer coadministra el derecho de autor en Colombia en detrimento de los vulnerables autores y compositores y en beneficio de los intereses económicos de una empresa de espectáculo. La mecánica que se ha adoptado para las intervenciones sanciones y multas por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor es la siguiente Julio Sánchez Cristo quien no tiene una autoridad que lo vigile como si vigila a Saico en su sesgado ejercicio del periodismo hace micrófono en mano todo un show mediático ante el Ministro del Interior de turno y este para complacerlo lo lisonjea abriendo investigaciones contra Saico sancionando a Saico suspendiendo a Saico interviniendo a Saico con esta metodología Julio Sánchez Cristo trata de intimidarnos para que no le cobremos los derechos de los autores y compositores nacionales y de los demás de 100 países que representamos estoy aquí en representación de muchos autores y compositores para transmitirle un mensaje sencillo a este honorable Congreso y este mensaje es hagan algo para defender a estas más de 6 mil familias que los autores y compositores de Colombia conformamos somos la personificación de la cultura musical nacional no somos quemadores de llantas ni cerradores de vías o es que eso es lo que hay que hacer para que se nos escuche y proteja o es que quizá debamos irnos con nuestra música a las sociedades de gestión colectiva de otros países para que nos protejan la cultura musical colombiana ya que nuestro Estado no puede o no quiere hacerlo ante este honorable Congreso invoco el nombre de Jehová Dios para pedirle que los ilumine a ustedes en sus decisiones y en sus acciones y que a Manuel Mora Cuellar a Julio Sánchez Cristo y a todos los que han agredido y agreden a los autores y compositores de Colombia y a Saico le haga lo mismo a ellos y a su familia así como han hecho ellos con nosotros y con nuestras familias muchas gracias muchas gracias mi nombre es Conrado Marrugo quiero agradecer a todos los honorables congresistas por permitirnos este espacio especialmente al congresista por el dichado maestro socio de Saico compositor maestro Pedro Pablo Pérez muchas gracias como decía mi nombre es Conrado Marrugo Vélez soy uno más de entre los miles de autores y compositores socio de Saico tengo el orgullo de haber dejado en alto el nombre de Colombia ocupando un segundo lugar en el festival OTI realizado en Acapulco México festival en el que participaron 24 países más también tengo la inmensa satisfacción de haber ocupado un primer lugar en un festival organizado por RCN y Shell con un porro que resalta el valor las bellezas las bondades y mi amor por nuestro suelo patrio como otros cientos de insignes compositores he aportado un grano de arena en darle identidad cultural a nuestra patria el pago como esos compañeros que he recibido por haber dejado en alto el nombre de Colombia es la persecución abusiva de la Dirección Nacional de Derecho de Autor la cual en una medida cautelar nos puso un gerente plenipotenciario violando de paso la ley 44 del 93 en su artículo 20 dándole unas funciones de gerente consejo directivo y presidente de SAICO cosa que está prohibida por la ley ese gerente cautelar no tuvo la cautela de cuidar los intereses y los bienes de los vulnerables autores y compositores de Colombia antes por el contrario nos causó un enorme detrimento patrimonial al despedirse injusta causa a más de 40 empleados las indemnizaciones de esos despidos injustificados le costaron a SAICO 1.227.782.903 aparte de ese daño esos empleados fueron reemplazados por prosélitos incondicionales del gerente que no tienen el conocimiento ni la experiencia que se requiere para manejar el más sagrado de los derechos como es el derecho de autor ese ha sido otro gran detrimento patrimonial que estamos sufriendo actualmente en este momento pero los excesos y arbitrariedades cometidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor no pararon allí haciendo un resumen de los abusos del Estado le informo a este honorable Congreso que ni esa dirección ni su jefe jurídico Manuel Mora Cuellar han hecho nada por devolver formalmente el manejo de la sociedad a sus propietarios no hay una resolución en ese sentido y con excusas baladíes han esquivado esa obligación no se nos ha entregado un corte de cuentas por lo que no sabemos en qué Estado quedaron las finanzas de SAICO cuando el gerente cautelar puesto por la Dirección Nacional renunció en este sentido ni la Dirección Nacional de Derecho de Autor ni su jefe jurídico Manuel Mora Cuellar se han pronunciado no sabemos cuántas inspecciones practicó la Dirección Nacional entre el 1 de agosto de 2012 y el 30 de junio de 2013 ni conocemos los resultados de esas inspecciones en ese lapso de tiempo el Estado administró y cometió abusos en SAICO tampoco ni la Dirección Nacional ni su jefe jurídico Manuel Mora Cuellar se han pronunciado tampoco conocemos el resultado de las auditorías que la Dirección Nacional de Derecho de Autor debió hacer sobre el intento del gerente que nos mandaron de despojar a SAICO de su objeto social de recaudar el gerente que ellos nos impusieron ha tratado de llevar a cabo esa expropiación mediante un contrato que obligaría a SAICO a pagar el 11.25 de su recaudo durante 5 años a una empresa particular sin experiencia en recaudo de Derecho de Autor para que esa empresa pudiera cumplir con su objetivo el gerente impuesto por la Dirección Nacional de Derecho de Autor despedía a los recaudadores de SAICO con experiencia para que luego los contratara la empresa privada que él se buscó para este fin ni la Dirección Nacional ni su jefe jurídico Manuel Mora Cuellar se han pronunciado al respecto el gerente de la Dirección Nacional le empotró a SAICO se inventó un reglamento demagógico que aumentó los anticipos extraordinarios en un 500% al respecto tampoco se ha pronunciado la Dirección Nacional de Derechos de Autor ni Manuel Mora Cuellar sabemos que la ventanilla única que se inventó esa dirección recibió traslados de dineros autorizados por ese gerente y la Dirección Nacional de Derechos de Autor tampoco se ha pronunciado así como tampoco lo ha hecho su jefe jurídico Manuel Mora Cuellar aunque esto parezca un chiste no lo es y obedece a la realidad el gerente que nos impuso la Dirección Nacional se reunía con el Consejo Directivo que lo integraba solamente él ese unicorporal consejo le daba órdenes al gerente o sea él mismo se daba órdenes y esas decisiones estaban firmadas por el presidente del Consejo Directivo que era él mismo y todo esto con el consentimiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y de su jefe jurídico Manuel Mora Cuellar quien tampoco se ha pronunciado a este respecto por otra parte permítanme informarle que a petición de un locutor de radio que es gran amigo de un empresario de espectáculos que no quiere pagar el uso de nuestra música ni de la música que representamos la Unidad Administrativa Especial adjunta al Ministerio del Interior Dirección Nacional de Derechos de Autor le abre una nueva investigación a Saico y a un Consejo Directivo que no ha terminado de acomodarse en su silla acaba de llegar y todo por petición de este locutor que al parecer coadministra el derecho de autor en Colombia en detrimento de los vulnerables autores y compositores y en beneficio de los intereses económicos de una empresa de espectáculo la mecánica que se ha adoptado para las intervenciones sanciones y multa por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor es la siguiente Julio Sánchez Cristo quien no tiene una autoridad que lo vigile como si vigila a Saico en su sesgado ejercicio del periodismo hace micrófono en mano todo un show mediático ante el Ministro del Interior de turno y este para complacerlo lo lisonjea abriendo investigaciones contra Saico sancionando a Saico suspendiendo a Saico interviniendo a Saico con esta metodología Julio Sánchez Cristo trata de intimidarnos para que no le cobremos los derechos de los autores y compositores nacionales y de los demás de 100 países que representamos estoy aquí en representación de muchos autores y compositores para transmitirle un mensaje sencillo a este honorable congreso y este mensaje es hagan algo para defender a estas más de 6 mil familias que los autores y compositores de Colombia conformamos somos la personificación de la cultura musical nacional no somos quemadores de llantas ni cerradores de vías o es que eso es lo que hay que hacer para que se nos escuche y proteja o es que quizás debamos irnos con nuestra música a las sociedades de gestión colectiva de otros países para que nos protejan la cultura musical colombiana ya que nuestro estado no puede o no quiere hacerlo ante este honorable congreso invoco el nombre de Jehová Dios para pedirle que los ilumine a ustedes en sus decisiones y en sus acciones y que a Manuel Mora Cuellar a Julio Sánchez Cristo y a todos los que han agredido y agreden a los autores y compositores de Colombia y a Saico le hagan lo mismo a ellos y a su familia así como han hecho ellos con nosotros y con nuestras familias muchas gracias